El partido va a empezar. ¿Verdad o acción? Acción. Si ves a ese niño ciego de ahí, tienes que ir y soplar las velas antes de que lo hagas. Su hijo estudió en su casa. Es muy importante para nosotros que Kevin experimente de forma normal y completa lo que es el instituto. No tires los libros, caraculo. ¡Chicos! ¡Venid a ver el matojo! Vaya. ¿Por qué no me llamaste? Un momento, ¿qué que no? Y ahora después del sexo, ¿sabes? Como un bebé. ¡Oh, tengo un trauma por haber visto unos murciélagos de niño, nenazo! ¡Sorpresa! Te traigo un bendecillo. ¡Uh, mágicamente delicioso! ¡Ya! ¡Aprovecha que eres más alto! El iBaby es un reproductor musical de alta fidelidad. Los chavales meten el... Ya sabes. ...en el puerto vaginal. Y el ventilador les corta él. Ya sabes. Hicimos muchas pruebas. ¿Alguien se dio cuenta? Hola. ¿Me dejas entrar? Debbie Clark está aquí. Esa chica a la que le pediste salir te cortará el rollo. Por favor, mamá. Lo siento. Mamá. Lo siento. Mamá. ¡Tiene la regla! ¿Qué hago? Tendremos que taporarlo. Tengo guisantes congelados y una esponja. No, 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 no. Es increíble que se la chuparas a ese vagabundo por unas habichuelas. ¡Era un mago! Ahora lo entiendo. ¿Cuándo creía que no podía ser más guapo? ¡Bum! ¡Dos! ¿Cuántas veces tengo que deciroslo? ¡Vosotros sois negros y ellos blancos! Lo que quiere decir es que el señor está con nosotros. ¡El señor cumplió hace tiempo! ¡Os hizo negros!